Y arrancamos con el cuarto y último bloque. Me encanta lo que viene ahora. Sí, te encanta. A mí yo no tengo ni idea, te juro. Es un deporte que me fascina. Estamos hablando del rugby. Pero en esta oportunidad, rugby femenino. Sí, sí. Agradecemos a justamente Rugby Platense que nos dio la hermosa nota. Hermosa nota. Y le mandamos un beso a Nico. Hace mucho que no sabemos de él. Sí, sí, sí. Mirá que nos estaban contando que estaba trabajando mucho. Sí, está pleno. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande. Bueno, vení cuando quieras, es esto. Sí, sí, sí. Vení, manejate como quieras. Cae, me gusta sin llover. Pero lo vamos a dejar ahí. Viene gente que... Que vos decís, usted era ahora. Mirá que yo soy impuntual, ¿eh? Mirá que yo soy, llego unos 10, 15 minutitos tarde. La estira todo. Aparte, la íbamos a esperar para grabar, pero menos mal. Menos mal, si no, no nos vamos más. Un quilombo. Bueno, estuvimos charlando con Mayra. Contame un poquitito de Mayra. Exactamente, jugadora de la Plata Rugby de femenino. Y también forma parte del plantel de los jaguaretés. Ya tenemos un quilombo de animales bárbaros. Jaguares, jaguaretés. Jaguares, jaguaretés. Que es justamente el equipo de Seven, de siete jugadores de la URBA. Sí, la URBA. No, URBA no. La UR. La UR. Unión Argentina de Rugby. Yo no te podría estar ayudando en este mismo momento. No, de la UR. Bien. Así que, Oriunda de Chascomos. Mirá qué lindo. Y se ve que la rompe. Y sí. Bueno, me gusta. Vamos, ¿verdad? Vamos. Dale. Seguimos con Rangli Platense. Y hoy tenemos una invitada espectacular. Una campeona, se puede decir. Pero bueno, la vamos a estar desarrollando. María Taladrid. María, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien. Todo tranquilo. Primero, antes que nada, felicitaciones por el sudamericano. Siguen haciendo historia, ¿no? Con las jaguaretés. Sí, hermoso momento el que vivimos allá en Paraguay. La verdad que veníamos trabajando hace muchos años. No se nos daba. A veces estábamos cerca. A veces muy lejos. Y bueno, pudimos concretar en este torneo. Por ahí para la gente que no está tan tanto. La jaguaretés. El equipo argentino femenino de rugby. Siempre están ahí. Pero bueno, Brasil. En resultados. Y el juego era superior. Y ustedes pudieron vencerlo en la final. Y consagrarse campeona sudamericana. Sí, siempre Brasil fue potencia acá en Sudamérica. También estuvo Colombia ahí atrás de ellas. Y bueno, hoy somos nosotras quienes levantamos la copa. ¿Y qué cambió? Porque hoy por ahí se ve el resultado. Pero, ¿qué cambió para que ustedes puedan pasar a Colombia, puedan ganarle a Brasil y hoy sean campeonas? Porque fue un progreso, ¿no? Los que la venimos viendo hace mucho tiempo. Un progreso largo, ¿no? Bueno, sí. Primero fue la consolidación del grupo. Sentirnos una adentro y fuera de la cancha. Eso me ayudó un montón. Eso trajo, se trabajó muchísimo. En cada concentración hacíamos actividades grupales como para estar conectadas a la misma sintonía. Y después lo más importante fue la parte mental, que ahora con el nuevo staff fue muy importante trabajarlo. Ellos le dieron mucha prioridad y fue lo que nos destrabó a muchas, muchas trabas. Eso es la parte mental, ¿no? Por ahí, hoy en día se está empezando a hablar mucho. ¿Cómo la trabajaron ustedes? No, no, era la oportunidad de trabajar con un psicólogo deportivo. También acá en La Plata Rugby lo hacemos con una coaching. Pero el psicólogo, como que fue de grano, nos tenía muy analizadas a nosotras. Vio videos, supongo, de nosotras. Y tuvimos reuniones ahí para trabajar errores, para trabajar la prestación, la presión. Y nos dio herramientas que después nos sirvieron un montón durante el torneo. Ahí ustedes se pueden acercar, charlar, algo que les incomoda, algo que tienen, algo que por ahí piensan, ¿no? En el momento del partido o en alguna situación puntual donde la cabeza se va por ahí a un lugar donde usted no lo puede manejar y la psicóloga le da esas herramientas. Sí, sí. No sé si fue más una charla de ida y vuelta, sino que nosotras nos quedamos escuchando y dijimos, bueno, no está mal lo que pensamos, lo que sentimos. Es normal y tiene solución. Entonces, fue eso más que nada, chocarnos con que lo que pensamos, lo que sentimos, tenía solución. No era nada de otro planeta. A veces uno como jugador duda, ¿no? Dice, che, por acá voy bien, está bien lo que estoy haciendo, está bien lo que estoy pensando, está bien lo que le digo a mi compañera o se lo tendría que decir de otra manera. Porque cada jugador es un mundo también, ¿no? Sí, 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 es así. Sí, el psicólogo nos contaba que había trabajado él y bueno, eso me ayudó un montón. Y en el partido en sí, ¿dónde estuvo la clave para poder ganar a Brasil? Que siempre era un rival difícil, ¿no? Y como vos decís, son potencia. Sí, nosotras nos sentimos muy fuertes en la defensa. La verdad es que queríamos hacer diferencia en defensa. Queríamos terminar cada tiempo de cada partido con el igual en el cero. Si bien en algunos partidos no fue así, fuimos uno de los equipos que tuvo menos puntos en contra. Y después ahí, subiendo o sacándole el otro equipos, ahí íbamos a recuperar con un ojón o con un pase al aire. Después agarrar la pelota y atacar. Pero el foco estuvo en la defensa. Y eso también es algo que se mejoró, ¿no? Con estos años. Y también la comunicación y la unión entre ustedes también lleva por ahí a defender mejor, a confiar en el interno, a confiar en el externo, a saber cuándo salgo, cuándo freno, cuándo paro, cuándo floto. Sí, sí. Obviamente nos llevó un montón de tiempo. Y bueno, el proceso llegó. Y ahora ustedes, el seleccionado, ¿a dónde apuntan? Y ahora estamos esperando a la fecha de los repechajes olímpicos o del circuito mundial. Así que eso es lo más próximo y lo que nos estamos preparando. ¿Para jugar el Juego Olímpico hay que ganarle de vuelta a Brasil o no? No. Por ejemplo, el repechaje olímpico va a ser con todos los países que hayan quedado fuera de los Juegos Olímpicos y que hayan clasificado para el repechaje. Después, en el circuito mundial, no sé con quién nos vamos a cruzar, pero puede ser que nos crucemos con Colombia, por ahí. Pero Brasil ya está clasificado porque ya fue parte de eso. O sea, habría que ganarle a Colombia para poder estar en París el año que viene. Sí, por ahí sí nos cruzamos con ellas. Y si no, cualquier otro país. Puede ser en Polonia, México, Hong Kong también que nos cruzamos. ¿Es el objetivo principal a largo plazo del seleccionado? Sí, obvio. Ahora, la clasificación de los Juegos Olímpicos es cualquier meta de cualquier deportista que llegó hasta acá, como el sueño de todos, de que esa es la prioridad nuestra. Y vos dentro, en lo individual, dentro del seleccionado, ¿cómo te sentís? ¿Cuáles son tus objetivos? Más allá, obviamente, de grupar y de estar en París. No, los míos, hoy en día, seguir disfrutando el rugby, me hace sentir muy bien, muy viva. Y quiero seguir sintiendo eso. Y dentro del equipo, por ahí, siempre está la instabilidad del equipo o mental que uno tiene. Pero se trabaja. Hoy se trabaja todo. Seguimos con María y ahora nos metemos un poquito en algo que nos une, ¿no? El amor por la plata, el amor por la camiseta amarilla. Tuvieron el Nacional, vienen jugando el torneo de la Urba, se vienen momentos decisivos. Empecemos, vayamos de a poco. ¿Cómo fue el Nacional de Clubes? Fue intenso. La verdad que fuimos de menor a mayor. Terminamos muy arriba, tanto como equipo y como juego, como disciplina, muy unidas y muy fuertes. Pero bueno, llegamos hasta donde pudimos desde parte nuestra. En Nacional, por ahí, es una medida teniendo en cuenta que la plata en el torneo de la Urba siempre es el siempre es el candidato, es el que sale campeón, donde hay partidos donde hay mucha diferencia y por ahí es eso que ustedes también vienen como planteando, decir, medirnos con equipos de nuestra talla, no por agrandarse, ¿no? Pero siempre uno dice cuando juega contra equipos mejores o contra juega con equipos pares, uno crece, que por ahí es lo que le pasa a los otros equipos con ustedes, ¿y en el Nacional se encuentran con ese tipo de partidos? Sí, sí, nos encontramos con equipos de Tucumán y Córdoba que por lo general son los que mejor están y subimos un montón, sabemos que podemos dar más o no, pero siempre es lindo enchocarse con alguien que tiene el mismo nivel un poco más. También hay un tema que también se ve en la urba, a veces no nos gusta mucho hablar de nosotros, pero se ve en todos lados y hasta se ha hablado en el Mundial, ¿no? El tema de los arbitrajes. Sí, sí, están en todas partes, la verdad que son los que mandan dentro de la cancha y los que siguen y después se ve que también estuvo o que no, pero sí, está ahí un tema latente a nivel nacional. Hay que tratar de dejarlo de lado y enfocarse en lo que sí se puede manejar, ¿no? En lo que hacen ustedes y en jugar lo mejor posible y tratar de mejorar y tratar de seguir creciendo. Sí, obvio, nosotras tenemos que enfocarse en lo que estuvimos a querer conseguir, a lo que sentimos también y resaltar eso. Los factores externos siempre están y lo más importante es hacernos fuertes para seguir adelante. El año pasado no nos habían dejado jugar, este año por lo menos pudieron jugar, ¿no? Este año sí, fuimos a dar una revancha ahí presente de parte nuestra. Y en el torneo de la Urba se vienen momentos decisivos, quedan partidos importantes, donde si ganan pueden llevarlo a disputar una nueva final. ¿Cómo se sienten en ese aspecto? ¿Hay presión? ¿Ustedes se ponen la misma presión? ¿El club les pone presión? Sí, la presión siempre está porque queremos llegar a la final, ahora estamos en semifinales. Si ganamos este partido ya después podemos jugar la final. Pero nosotras estamos como muy ansiosas, con ganas de comernos del equipo que esté enfrente. Así que nosotros por ahí nos ponemos esa presión. ¿Y en qué tiene que hacer hincapié la plata Raimi? Un poco lo que hablabas también del seleccionado, en mejorar la defensa, las he escuchado, tenemos que seguir mejorando acá, tenemos que seguir mejorando allá, tenemos que anotar cuando tenemos la oportunidad, tratar de no cometer errores. Sí, debemos hacer tantas cosas, estamos tan arriba en el partido que cometemos muchos penales. Y eso es lo que tenemos que bajar la paciencia, enfocarnos en el sistema de ataque y defensa que tenemos cuando las cosas no salen y no ponernos mal por eso. Tener presente que tenemos herramientas que son claras, que explicamos en el entrenamiento que nos dio fruto todo el torneo. Así que lo más importante es la paciencia y la cantidad de penales que nos lleva a eso. ¿Está creciendo el rugby en la urba o por ahí antes ustedes lo ganaban de punta a punta y hoy hay momentos donde por ahí les toca algún partido perder o se les complica? ¿Mejoran los otros equipos? ¿Baja la plata? ¿La plata sigue mejorando? No, no, los otros equipos mejoran, se suman más equipos, ahora estamos jugando, por ejemplo, jugamos contra pagado que nunca jugamos y está bueno que suban ya, que acepten jugar de 12 y próximamente 15 cuando no se dé, pero si el nivel sigue subiendo, nunca retrocede. Bueno María, muchas gracias, la verdad un placer charlar con vos de todo, esperemos que los resultados se sigan dando, que puedan lograr ese título y que terminen un gran año con el Seven y que sigas, lo que más me gustó de todo lo que dijiste es que disfrutás jugar al rugby, así que que sigan disfrutando. Bueno, gracias a vos. Abrazo grande, nos estamos viendo por el club. Y hemos llegado al final, baby. Qué gran programa el de hoy, me encantó, variaditos de deportes, para que la gente se entretenga, para que vayan a distintos deportes, me encantó, divino. Sí, muy lindo, nosotros nos tenemos que despedir, si no tenemos mucho tiempo, se va a acabar la cámara, viste, se apaga todo. Ya no está avisado, che el tiempo. Sí, sí, Vicky que está en un cumple, no sé, pasan cosas. Sí, rarísimo. Pasan cosas, nos volvemos a encontrar semana que viene con todos los deportes, recordá que podés llamar a nuestra producción si sos deportista, si tenés cualquier evento deportivo y demás. Te contactás con nosotros y ahí va a estar 4x4 haciéndote la segunda. Exactamente. Chau gente, hasta la semana que viene. Chau. Chau. Gracias por ver el video.